La vida es una serie de elecciones. Cada una nos guía por un camino único. La filosofía del estoicismo, defendida por figuras como Marco Aurelio y Seneca, ofrece perspectivas invaluables sobre cómo tomar decisiones que pueden moldear nuestras vidas de maneras profundas. En esta exploración, profundizaremos en 13 decisiones inspiradas en los principios estoicos que tienen el poder de transformar tu viaje. Estas decisiones no son simplemente momentos fugaces, sino elecciones deliberadas que se alinean con los principios fundamentales del estoicismo, llevando a una vida de sabiduría, resiliencia y propósito. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier momento de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Así que embarquémonos en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, mientras descubrimos las 13 decisiones que realmente pueden cambiar tu vida a través del prisma del estoicismo. Embarquémonos juntos en este viaje, abrazando la sabiduría de los estoicos y transformando nuestras vidas para mejor. Descubre los principios del estoicismo y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestro ebook Mentalidad Estoica, una guía para la vida contemporánea. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Comencemos. Número 1. Deja de perder el tiempo. Seneca capturó este sentimiento perfectamente cuando escribió que posponer las cosas es el mayor desperdicio de vida. Esta poderosa declaración nos desafía a considerar cuán a menudo procrastinamos, demoramos o malgastamos preciosos momentos en actividades que agregan poco o ningún valor a nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones interminables, este consejo estoico es más relevante que nunca. Piensa en las comodidades modernas y tecnologías diseñadas para ahorrarnos tiempo, que irónicamente a menudo se convierten en las mismas cosas que lo consumen. Las redes sociales, los servicios de streaming y la mensajería instantánea pueden consumir fácilmente horas de nuestro día si no somos conscientes. Mientras estas herramientas pueden ofrecer relajación y conexión, es crucial reconocer cuándo nos alejan de empeños más significativos. La sabiduría de Séneca nos insta a examinar detenidamente cómo estamos gastando nuestro tiempo y reclamarlo para actividades que realmente importan. La procrastinación, a menudo denominada el ladrón del tiempo, es otro obstáculo significativo. Es ese molesto hábito de retrasar tareas, convenciéndonos a nosotros mismos de que mañana será un mejor día para comenzar. Pero como nos recuerdan los estoicos, el mañana no está garantizado. Marco Aurelio aconsejaba que podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Este agudo recordatorio de la impermanencia de la vida debería motivarnos a actuar con urgencia y propósito. Al entender que nuestro tiempo es limitado, podemos impulsarnos a dejar de procrastinar y comenzar a actuar hoy en nuestros objetivos y sueños. Considera el impacto de la procrastinación en nuestros objetivos. Cuando retrasamos el trabajo en nuestras aspiraciones, no sólo retrasamos nuestro progreso, sino que también disminuimos nuestros logros potenciales. Cada día que posponemos, es un día que podríamos haber utilizado para acercarnos más a nuestros sueños. El enfoque estoico es comenzar de inmediato a vivir cada día como si fuera el último, abrazando plenamente el momento presente. Esta mentalidad nos ayuda a concentrarnos en lo que necesita ser hecho ahora, en lugar de lo que puede posponerse para más tarde. Otro aspecto clave para detener el desperdicio de tiempo es la priorización. El estoicismo nos enseña a discernir qué es verdaderamente importante y dedicar nuestro tiempo y energía en consecuencia. Esto significa identificar nuestros valores centrales y alinear nuestras acciones diarias con ellos. Por ejemplo, si valoramos el crecimiento personal, podríamos priorizar la lectura, aprender nuevas habilidades o participar en prácticas reflexivas como escribir un diario o meditar. Si las relaciones son importantes para nosotros, deberíamos hacer tiempo para conversaciones significativas y conexiones con seres queridos. Al priorizar lo que más importa, nos aseguramos de que nuestro tiempo se gaste en actividades que enriquecen nuestras vidas y se alinean con nuestro propósito más profundo. Además, detener el desperdicio de tiempo implica ser conscientes de cómo abordamos nuestras tareas diarias. Se trata de cultivar un sentido de presencia e intención en todo lo que hacemos, en lugar de pasar por los movimientos sin pensar. Los estoicos nos animan a estar completamente comprometidos en nuestras actividades, ya sea trabajando en un proyecto, haciendo ejercicio o pasando tiempo con la familia. Además, nuestro sentido general de realización aumenta cuando estamos verdaderamente presentes. Podemos extraer más significado y satisfacción de nuestras experiencias, haciendo que nuestro tiempo se sienta bien empleado. La práctica estoica del momento Mori, o reflexionar sobre la mortalidad, también puede ser un poderoso motivador para dejar de perder el tiempo. Al contemplar la naturaleza finita de nuestras vidas, podemos obtener una perspectiva más clara de lo que es verdaderamente importante. Esta reflexión no necesita ser mórbida, sino que puede ser una fuente de inspiración para vivir más plenamente e intencionalmente. Cuando reconocemos que nuestro tiempo es limitado, nos volvemos más conscientes de las elecciones que hacemos y más decididos a hacer que cada momento cuente. Eliminar los hábitos que desperdician tiempo requiere un esfuerzo consciente para establecer límites y crear una rutina estructurada. Esto podría significar establecer horarios específicos para revisar correos electrónicos o redes sociales, dedicar bloques de tiempo al trabajo enfocado y asegurarse de que asignamos tiempo para el descanso y la rejuvenecimiento. Una rutina bien estructurada nos ayuda a mantenernos en el camino y evita la deriva hacia actividades sin rumbo. Al ser intencionales con nuestro horario, podemos maximizar nuestra productividad y asegurar que nuestro tiempo se utilice eficazmente. No olvidemos la importancia de tomar descansos y permitirnos tiempo para descansar. Aunque es crucial evitar perder el tiempo, es igualmente importante reconocer que el descanso y la relajación no son pérdidas de tiempo cuando se hacen con propósito. Los estoicos creían en el equilibrio y la moderación, entendiendo que una mente bien descansada, es más capaz de un trabajo enfocado y significativo. Así que programa tu tiempo de inactividad tal como lo harías con cualquier tarea importante, y úsalo para recargar y refrescar tu mente y cuerpo. La decisión de dejar de perder el tiempo es una transformación estoica que puede cambiar tu vida y la percepción del mundo que te rodea. Al adoptar esta filosofía, te alineas con pensadores como Epicteto, quien enseñó que no debemos preocuparnos por eventos que no están bajo nuestro control, sino más bien enfocarnos en nuestra propia conducta y juicio. En la práctica diaria, esto significa dedicar tiempo a lo que realmente puedes influir, tus acciones, tus respuestas y tu crecimiento personal. Podemos aplicar la sabiduría estoica al tomar decisiones conscientes sobre cómo empleamos cada momento. Cada elección es una oportunidad para vivir según nuestros principios estoicos. Por ejemplo, en lugar de desplazarnos sin rumbo por las redes sociales, podríamos elegir dedicar ese tiempo a la autorreflexión o al aprendizaje de algo nuevo, actividades que Séneca habría considerado valiosas para el enriquecimiento del alma. Finalmente, los estoicos nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y nuestra propia naturaleza. Esto implica reconocer nuestras limitaciones y trabajar dentro de ellas para lograr una vida plena y significativa. Al tomar decisiones deliberadas que reflejen nuestros valores más profundos, como la disciplina y la resiliencia, nos acercamos a una existencia más auténtica y satisfactoria. Así como Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Te animo a elegir pensamientos y acciones que te lleven hacia una vida estoica transformada. La transformación estoica no es sólo un cambio de perspectiva, sino una acción constante hacia la mejora personal. Al tomar la decisión consciente de dejar de perder el tiempo, nos comprometemos con una vida de propósito y significado. Como dijo Musonio Rufo, un filósofo estoico menos conocido, no es lo que tienes, sino cómo usas lo que tienes lo que marca la diferencia. En la vida cotidiana, esto se traduce en elegir actividades que nos desafíen y nos hagan crecer, en lugar de aquellas que simplemente pasan el tiempo. Ya sea a través de la meditación, el ejercicio físico o el aprendizaje continuo, cada acción intencionada nos acerca a ser la mejor versión de nosotros mismos. Número 2. Di sí a lo que importa. Cada vez que decimos sí a algo, estamos tomando una decisión deliberada de invertir nuestro tiempo y energía. Esto significa que cada sí viene implícitamente con un no a algo más. Séneca sabiamente señaló, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. Este conocimiento nos desafía a ser más selectivos e intencionales con nuestros compromisos. ¿Con qué frecuencia nos encontramos diciendo sí por costumbre, obligación o miedo a perdernos algo, sólo para darnos cuenta más tarde de que esas elecciones no agregaron valor a nuestras vidas? Para decir sí a lo que importa, necesitamos hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras prioridades. Pregúntate, ¿es esto verdaderamente importante? ¿Importará en un año, 5 años o 10 años? Esta línea de cuestionamiento ayuda a filtrar el ruido y concentrarse en lo que genuinamente se alinea con nuestros valores y objetivos a largo plazo. Por ejemplo, considera la diferencia entre pasar tiempo con seres queridos versus quedar atrapado en debates triviales en redes sociales. Uno nutre nuestras relaciones y bienestar, mientras que el otro a menudo conduce a estrés innecesario y distracción. Decir sí a lo que importa no se trata sólo de grandes gestos o decisiones importantes en la vida. También se trata de las pequeñas elecciones cotidianas que colectivamente dan forma a nuestras vidas. Imagina comenzar tu día con unos momentos de gratitud, reconociendo el regalo de la vida misma, como sugirió Marco Aurelio. Esta simple práctica puede establecer un tono positivo para el día y recordarnos apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas. El estoicismo nos enseña a valorar la vida y vivir con propósito. Esto significa reconocer que cada momento es un regalo y debe usarse sabiamente. Cada día presenta innumerables oportunidades para practicar este principio, ya sea dedicando tiempo a un proyecto significativo, participando en conversaciones profundas o simplemente disfrutando de un tranquilo momento de reflexión. Estas son las elecciones que enriquecen nuestras vidas y nos acercan más a nuestro verdadero yo. También es esencial recordar que decir sí a lo que importa a menudo requiere decir no a lo que no importa. Esto puede ser desafiante, especialmente cuando implica dejar ir hábitos, compromisos o incluso relaciones que ya no nos sirven. Sin embargo, al hacerlo, liberamos espacio y energía para lo que realmente resuena con nuestros valores fundamentales. Como aconsejarían los estoicos, este proceso no se trata de privación, se trata de hacer espacio para la abundancia en las áreas que cuentan. Considerar cómo nuestras elecciones diarias pueden tener un impacto profundo en nuestra existencia. Al igual que los estoicos creían en la importancia de vivir una vida virtuosa, nosotros también podemos aplicar esta sabiduría al tomar decisiones conscientes que reflejen nuestros valores más profundos. Epicteto nos enseñó que no debemos preocuparnos por eventos que están fuera de nuestro control, sino más bien enfocarnos en nuestra propia conducta y juicio. En la práctica diaria, esto podría significar elegir no enojarse en el tráfico, sino usar ese tiempo para escuchar un audiolibro educativo o reflexionar sobre nuestras metas personales. Podemos encontrar orientación en las enseñanzas de Marco Aurelio, quien nos recordó que debemos realizar cada acción como si fuera la última de nuestra vida. Esto no significa vivir con miedo, sino con plena conciencia y compromiso hacia lo que es esencial. Al enfrentarnos a decisiones cotidianas, ya sea tan simples como qué comer para el desayuno o tan complejas como cambiar de carrera, podemos preguntarnos ¿esto contribuye a mi bienestar y crecimiento personal? Si la respuesta es afirmativa, entonces sabemos que estamos diciendo sí a lo que realmente importa. En palabras de Séneca sobre el uso prudente del tiempo, debemos aprender a establecer límites saludables. Esto puede significar declinar invitaciones a eventos sociales que sabemos que no disfrutaremos o limitar nuestro consumo de noticias negativas para proteger nuestra paz mental. Los estoicos valoraban la serenidad interna y la libertad emocional. Por lo tanto, al decir no a distracciones y compromisos innecesarios, estamos honrando ese legado y cultivando un espacio para la tranquilidad y la reflexión en nuestras vidas. Comienza con la transformación interna. Al adoptar una postura estoica ante la vida, nos comprometemos a una existencia de automejoramiento y resiliencia. Musonio Ruffo enfatizaba la importancia de vivir de manera congruente con la naturaleza, lo que implica elegir un estilo de vida sencillo y enfocado. En la vida moderna, esto podría traducirse en tomar decisiones más sostenibles y conscientes del medio ambiente, como reducir el desperdicio o elegir medios de transporte más ecológicos. El principio de di sí a lo que importa también nos anima a buscar la sabiduría en nuestras interacciones diarias. Justo como Cicerón, aunque no era un estoico per se, admiraba y transmitía muchas ideas estoicas en su obra. Él creía que la verdadera amistad se basa en la virtud y el crecimiento mutuo. Podemos aplicar este consejo al ser selectivos con nuestras amistades, eligiendo rodearnos de personas que nos inspiren y nos desafíen a ser mejores. Esto también significa estar presentes y atentos durante las conversaciones, escuchando activamente y ofreciendo nuestra sinceridad y apoyo. Para vivir una vida transformada por el estoicismo, debemos abrazar los desafíos como oportunidades para fortalecernos. Los estoicos veían los obstáculos como ejercicios para el alma, una chance para practicar virtudes como la paciencia y la perseverancia. Cuando enfrentamos dificultades en el trabajo o conflictos personales, podemos recordar las palabras de Marco Aurelio, lo que obstaculiza el camino, se convierte en el camino. Al adoptar esta mentalidad, cada problema se convierte en un peldaño hacia una mayor sabiduría y carácter. Adoptar una perspectiva estoica en nuestra toma de decisiones. Los estoicos, como Crisipo, enseñaban que nuestras emociones derivan de nuestras valoraciones y juicios. Por lo tanto, al elegir ver los eventos de la vida desde una perspectiva positiva y constructiva, podemos mantener nuestra serenidad incluso frente a las adversidades. Esto se aplica a situaciones cotidianas como recibir críticas en el trabajo. En lugar de reaccionar defensivamente, podemos optar por verlo como una oportunidad para aprender y crecer. En concordancia con «Di sí a lo que importa», debemos recordar que el estoicismo no es una filosofía de resignación, sino de acción consciente. Al igual que Zenón de Sitio nos instaba a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, nosotros también podemos esforzarnos por tomar decisiones que reflejen nuestra integridad y propósito. Esto puede manifestarse en actos tan simples como elegir alimentos nutritivos para cuidar nuestro cuerpo, o tan significativos como comprometernos con causas sociales que promuevan la justicia y el bienestar comunitario. Las decisiones estoicas tienen el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Al vivir con intención y propósito, como enseñaban los estoicos, podemos influir positivamente en nuestro entorno. Esto puede ser tan simple como practicar la amabilidad diaria, lo que puede tener un efecto dominó en la comunidad, o tan complejo como liderar con el ejemplo en situaciones difíciles, mostrando coraje y compostura. Al final, como dijo Epicteto, no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Al cambiar nuestra perspectiva, transformamos nuestra experiencia de la vida. Número 3. Sé disciplinado. La disciplina comienza con reconocer que cada día nos presenta innumerables elecciones. Algunas son mundanas, como decidir qué desayunar, mientras que otras son más significativas, como elegir cómo responder a una situación desafiante. Independientemente de la escala, cada elección es una oportunidad para practicar la disciplina. Se trata de tomar decisiones consistentemente que estén alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo, incluso cuando es difícil o inconveniente. Considera los hábitos diarios que dan forma a nuestras vidas. El estoicismo nos enseña la importancia de las rutinas y prácticas que cultivan una mente disciplinada. Por ejemplo, comenzar el día con un momento de reflexión o meditación puede establecer un tono enfocado e intencional. Esta práctica, en la que el propio Marco Aurelio participaba, ayuda a centrar nuestros pensamientos y prepararnos para los desafíos por delante. Es en estos momentos tranquilos de introspección donde construimos la fortaleza mental necesaria para enfrentar las adversidades del día. Seneca enfatizó el poder de los pensamientos en dar forma a nuestras vidas. Dijo que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Esto subraya la importancia del pensamiento disciplinado. Al entrenar nuestras mentes para enfocarse en lo que está bajo nuestro control y dejar hierro lo que no lo está, cultivamos un sentido de paz interior y fuerza. Esta disciplina mental no se trata de suprimir emociones, se trata de gestionarlas de una manera que sirva a nuestro bien más elevado. La disciplina física es igualmente importante. Los estoicos creían que cuidar de nuestros cuerpos es una forma de respeto por nosotros mismos y por la vida que se nos ha dado. El ejercicio regular, la alimentación consciente y el descanso adecuado no son sólo para mantener la salud, sino para construir resiliencia. Cuando nuestros cuerpos están fuertes y bien nutridos, nuestras mentes son más capaces de manejar el estrés y la adversidad. Este enfoque holístico de la disciplina asegura que estamos preparados para enfrentar los desafíos de la vida con vigor y claridad. La disciplina también implica el coraje de decir no a las distracciones y tentaciones que nos alejan de nuestros objetivos. En nuestro mundo acelerado es fácil desviarse por las redes sociales, las infinitas opciones de entretenimiento o incluso el atractivo de la procrastinación. El estoicismo nos enseña el valor de mantenernos fieles a nuestro camino. Se trata de priorizar lo verdaderamente importante y estar dispuestos a renunciar a la gratificación inmediata por una satisfacción a largo plazo. Esto podría significar establecer límites, crear un horario estructurado o simplemente ser conscientes de cómo gastamos nuestro tiempo. Es importante recordar que la disciplina es una práctica, no un destino. Habrá días en los que flaqueemos, cuando la motivación disminuya o cuando cedamos ante las distracciones. La clave es abordar estos momentos con autocompasión y un compromiso para volver al camino. El estoicismo nos anima a ver cada día como un nuevo comienzo, una oportunidad para empezar de nuevo con un enfoque renovado y determinación. Como sabiamente señaló Séneca, comienza enseguida a vivir y cuenta cada día separado como una vida separada. Incorporar la disciplina en nuestras vidas transforma la forma en que abordamos tanto lo mundano como lo extraordinario. Nos empodera para vivir con intención, para tomar decisiones que reflejen nuestros valores y para enfrentar los desafíos con coraje y gracia. Al ser disciplinados, no sólo somos más efectivos en alcanzar nuestras metas, sino también más alineados con nuestro verdadero yo. La disciplina se trata de tomar control de nuestras vidas y dirigirlas en una dirección que esté en consonancia con nuestros valores más profundos y aspiraciones. Se trata de darse cuenta de que cada pequeña acción, cada hábito diario, contribuye al tapiz más grande de nuestras vidas. Al abrazar los principios estoicos de la disciplina, podemos navegar por la imprevisibilidad de la vida con fuerza y propósito, creando una vida de significado y realización. Así que comprometámonos a ser disciplinados, a aprovechar el poder de nuestras mentes y a vivir cada día con intención y resiliencia. La disciplina estoica no sólo transforma nuestras vidas personales, sino que también puede tener un impacto profundo en cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Al tomar decisiones estoicas conscientes, no sólo nos mejoramos a nosotros mismos, sino que también influimos positivamente en nuestro entorno. Como Epicteto nos enseñó, no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Esta perspectiva nos permite enfrentar las vicisitudes de la vida con gracia y fortaleza, sabiendo que nuestra actitud y acciones son un reflejo de nuestra disciplina interna. En la práctica diaria, esto podría significar elegir la paciencia sobre la irritación en el tráfico o la comprensión sobre el juicio cuando un colega comete un error. Estas pequeñas decisiones estoicas acumulativas tienen el poder de cambiar no sólo nuestra vida, sino también transformar el estoicismo en nuestro mundo, creando una cadena de positividad y resiliencia. Además, la disciplina estoica nos enseña a ser intencionales con nuestro tiempo y energía. Marco Aurelio escribió, pregúntate en cada momento, ¿es esto necesario? Al aplicar este filtro a nuestras actividades diarias, podemos evitar el exceso y la dispersión que a menudo nos distraen de nuestras metas más importantes. Esto podría traducirse en declinar una reunión innecesaria o elegir una noche tranquila de reflexión en lugar de perder horas en entretenimiento pasivo. Estas elecciones conscientes refuerzan nuestra disciplina y nos mantienen alineados a tomar decisiones estoicas que cambiarán nuestras vidas. Finalmente, la disciplina estoica es fundamental para mantenernos enfocados en lo que realmente importa. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil perder de vista nuestros valores fundamentales. Podemos reafirmar nuestro compromiso con una vida intencional y con propósito. Esto puede manifestarse en prácticas diarias como la escritura reflexiva o la revisión nocturna de nuestras acciones del día, asegurándonos de que cada paso que damos esté imbuido de significado y dirección hacia una vida más estoica y transformadora. La toma de decisiones estoicas no sólo es un acto de autodisciplina, sino también una forma de ejercer una influencia positiva en el mundo. Al elegir acciones que reflejan nuestros principios estoicos, como la templanza y la justicia, podemos transformar nuestro entorno de maneras significativas. Lo que está en nuestro poder hacer, también está en nuestro poder no hacer, afirmó Aristóteles, recordándonos que cada decisión consciente es un paso hacia la vida que deseamos crear y hacia la transformación del estoicismo en nuestro mundo. En el día a día, las decisiones estoicas pueden manifestarse en actos simples pero poderosos. Puede ser tan sencillo como levantarse temprano para dedicar tiempo a la reflexión personal, o tan complejo como manejar conflictos con serenidad y perspectiva. Por último, la disciplina se refleja en nuestra capacidad para mantenernos fieles a nuestros objetivos a largo plazo. Esto puede requerir decir no a las distracciones momentáneas y centrarse en lo que realmente importa. Como Séneca dijo, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Podemos encontrar la fuerza para perseguir nuestras metas con determinación y convertir cada día en una oportunidad para vivir de acuerdo con los principios estoicos. Número 4. No sufras por adelantado. Séneca observó sabiamente que a menudo estamos más asustados que heridos y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esta perspectiva arroja luz sobre una experiencia humana común. Gran parte de nuestro sufrimiento es autoinfligido, nacido de nuestras mentes proyectando miedos y escenarios catastróficos que quizás nunca ocurran. Considera cuántas veces dejamos que nuestros pensamientos vaguen hacia el futuro, elaborando historias elaboradas sobre lo que podría suceder. Estos miedos imaginarios pueden ser tan variados como preocuparse por una presentación próxima en el trabajo, inquietarse por posibles problemas de salud o angustiarse por la estabilidad financiera. Si bien cierto nivel de preparación y previsión es prudente, permitir que estos miedos dominen nuestros pensamientos puede llevar a estrés y ansiedad innecesarios. El estoicismo nos enseña a anclarnos en el presente, lidiando con los desafíos a medida que surgen, en lugar de estar agobiados por problemas hipotéticos. Marco Aurelio ofrece un poderoso antídoto contra este tipo de sufrimiento anticipatorio en sus meditaciones, escribe. No te perturbes imaginando tu vida como un todo. No reúnas en tu mente las muchas y variadas preocupaciones que han venido a ti en el pasado y vendrán nuevamente en el futuro. Este consejo nos anima a liberarnos del hábito mental de agrupar preocupaciones pasadas y futuras en una sola carga abrumadora. En cambio, deberíamos concentrarnos en el momento presente, abordando un problema a la vez con calma y claridad. Nuestras mentes tienen una capacidad increíble para crear escenarios vívidos. Esta imaginación es una espada de doble filo. Por un lado, nos permite innovar y soñar. Por otro lado, puede llevarnos por un agujero de conejo de miedo y ansiedad. Los estoicos entendieron esta dualidad y enfatizaron la importancia de aprovechar nuestra imaginación para fines constructivos, mientras se evita que se convierta en una fuente de sufrimiento innecesario. Al centrarnos en lo que es real e inmediato, podemos conservar nuestra energía mental para lidiar con problemas reales en lugar de imaginarios. Otro aspecto de no sufrir por adelantado es cultivar una actitud de aceptación hacia la incertidumbre. La vida por su propia naturaleza es impredecible. Tratar de controlar cada resultado no solo es imposible, también es una fuente de constante frustración. El estoicismo nos enseña a aceptar que la incertidumbre es una parte fundamental de la vida. Esta aceptación no significa piedad o resignación, sino reconocer lo que no podemos cambiar y enfocar nuestros esfuerzos en lo que podemos influir. Como la oración de la serenidad sabiamente lo expresa, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Incorporar esta mentalidad estoica en nuestra vida diaria puede transformar la forma en que manejamos el estrés y la ansiedad. Ante la incertidumbre o posibles desafíos, recuérdese de la sabiduría de Seneca. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Respira profundo y devuelve tu enfoque al momento presente. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora mismo que sea constructivo y esté dentro de mi control? Este simple cambio de perspectiva puede aliviar una gran cantidad de sufrimiento innecesario y permitirte enfrentar las incertidumbres de la vida con mayor ecuanimidad. En el camino hacia la transformación personal que propone el estoicismo, es crucial recordar que cada decisión que tomamos puede ser un reflejo de nuestra comprensión estoica, eligiendo no sufrir por adelantado y enfrentando cada situación con valor y sabiduría. Epicteto, un gran filósofo estoico, nos recuerda, no es lo que nos pasa lo que nos afecta, sino nuestra respuesta a lo que nos pasa. En la práctica diaria, esto significa detenerse antes de reaccionar impulsivamente y preguntarse, ¿esta situación está bajo mi control? Si no lo está, entonces liberamos nuestra preocupación y nos enfocamos en lo que sí podemos cambiar. Además, podemos aplicar este principio al enfrentar decisiones difíciles o situaciones estresantes. Los estoicos nos enseñan a diferenciar entre nuestras percepciones y la realidad objetiva. Como dijo Marco Aurelio, si te sientes afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Al aplicar este consejo en nuestra vida cotidiana, podemos evitar el sufrimiento innecesario al no permitir que nuestras percepciones negativas dicten nuestras emociones. Debemos incorporar estos principios estoicos en cada aspecto de nuestras vidas. Esto significa practicar la gratitud, enfocarse en el crecimiento personal y tratar a los demás con empatía y comprensión. Un ejercicio práctico es comenzar cada día reflexionando sobre lo que estamos agradecidos y terminar el día considerando cómo hemos aplicado los principios estoicos en nuestras acciones. Al hacerlo, no solo reducimos nuestro propio sufrimiento, sino que también contribuimos positivamente al mundo que nos rodea. La transformación estoica no es un evento único, sino un proceso continuo. Es un recordatorio constante de que nuestras elecciones diarias, desde cómo respondemos al tráfico hasta cómo manejamos los conflictos en el trabajo, son oportunidades para practicar la serenidad y la fortaleza interior. Como Séneca dijo, la vida, si sabes cómo usarla, es larga. Esto nos anima a vivir intencionalmente, haciendo elecciones deliberadas que reflejen nuestros valores estoicos y nos acerquen a una vida plena. Podemos aplicar la sabiduría estoica para manejar nuestras preocupaciones sobre el futuro. Una técnica útil es la premeditación de los males, que consiste en visualizar los posibles desafíos y prepararse mentalmente para ellos sin caer en la ansiedad. Esto no solo nos fortalece ante las adversidades, sino que también nos ayuda a apreciar más profundamente los momentos de paz y felicidad. Al practicar este ejercicio regularmente, podemos reducir significativamente el impacto emocional de los eventos futuros inciertos. Finalmente, para encarnar verdaderamente las enseñanzas del estoicismo, debemos comprometernos a actuar con propósito y presencia. Esto implica tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros principios más profundos y enfrentar cada situación con una mente clara y un corazón tranquilo. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también influimos positivamente en aquellos a nuestro alrededor, extendiendo la sabiduría estoica, más allá de nuestras experiencias personales, hacia un cambio más amplio en nuestro mundo. La vida está llena de momentos que ponen a prueba nuestra resolución estoica y nos invitan a aplicar los principios estoicos. Cada decisión, ya sea grande o pequeña, es una oportunidad para ejercer la sabiduría estoica y elegir no sufrir innecesariamente por adelantado. Aplicar una perspectiva estoica nos ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta y a tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, en lugar de en el miedo o la preocupación. Además, podemos encontrar una mayor paz interior y satisfacción. Al adoptar una actitud estoica ante la vida, aprendemos a valorar lo que tenemos en el presente y a no dejarnos llevar por ansiedades sobre el futuro. Esto nos permite vivir más plenamente y con un sentido de propósito claro. Al final del día, las enseñanzas del estoicismo no solo transforman nuestra propia vida, sino que también tienen el potencial de influir positivamente en nuestro entorno y en las personas con las que interactuamos. Número 5. Controla tus emociones. Las emociones son una parte integral de la experiencia humana, añaden riqueza y profundidad a nuestras vidas, pero también pueden ser abrumadoras y disruptivas si no se manejan adecuadamente. Los estoicos reconocieron que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo respondemos a ello. Esta capacidad de elegir nuestra respuesta es donde reside la verdadera libertad. Séneca enfatizó este punto cuando dijo que aquel que es valiente es libre. La valentía, en este contexto, es el coraje de enfrentar nuestras emociones de frente y dominarlas, en lugar de ser dominados por ellas. Una forma práctica de controlar tus emociones es a través de la práctica de la atención plena. Al ser más conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos a medida que surgen, podemos crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Este espacio nos permite elegir cómo queremos reaccionar, en lugar de ser arrastrados por nuestros impulsos emocionales iniciales. Por ejemplo, si alguien dice algo hiriente, en lugar de reaccionar inmediatamente con ira o defensividad, podemos tomar un momento para respirar, observar nuestros sentimientos y responder con calma y reflexión. Este enfoque consciente está profundamente arraigado en las enseñanzas estoicas y puede conducir a interacciones más armoniosas y una mayor sensación de paz interior. Otra técnica estoica para manejar las emociones es el distanciamiento cognitivo, que implica ver nuestras emociones desde una perspectiva desapegada. Marco Aurelio a menudo se recordaba a sí mismo que su mente tiene el poder de separarse de las emociones negativas. Escribió, la mente se adapta y convierte a sus propios fines en el obstáculo para actuar. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Al ver las emociones como estados temporales en lugar de características definitorias, podemos reducir su influencia sobre nosotros. Esta perspectiva nos ayuda a comprender que, aunque las emociones son naturales, no tienen que controlar nuestras acciones ni dictar nuestro estado de ánimo. Los estoicos también enfatizan la importancia de examinar las historias que nos contamos. A menudo, nuestras reacciones emocionales se basan en las narrativas que construimos sobre nuestras experiencias. Por ejemplo, si fracasamos en una tarea, podríamos contarnos una historia de que somos incompetentes o estamos condenados al fracaso en el futuro. Estas narrativas pueden amplificar las emociones negativas y conducir a un sufrimiento innecesario. En cambio, los estoicos nos animan a desafiar estas historias y reemplazarlas con otras más constructivas. Por ejemplo, en lugar de ver un fracaso como un reflejo de nuestro valor, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y un paso hacia el crecimiento. La regulación emocional no se trata de suprimir o negar nuestros sentimientos, más bien se trata de comprenderlos y manejarlos de manera saludable. Los estoicos creían en el valor de la racionalidad y la razón como herramientas para navegar las emociones. Al involucrar nuestra mente racional, podemos evaluar nuestros sentimientos y determinar el curso de acción más apropiado. Esto no significa ignorar las emociones. En lugar de ignorar nuestras emociones, debemos integrarlas en nuestro proceso de toma de decisiones de manera equilibrada y reflexiva. Considera el papel de la autocompasión en la regulación emocional. Los estoicos abogaban por la bondad y comprensión hacia uno mismo, reconociendo que todos cometemos errores y experimentamos turbulencias emocionales. Practicando la autocompasión, podemos navegar nuestras emociones con mayor facilidad y reducir la autocrítica que a menudo acompaña a los sentimientos negativos. Este enfoque suave nos permite procesar las emociones sin quedarnos atrapados en ellas. Otro aspecto de controlar tus emociones es enfocarte en lo que está dentro de tu control. Los estoicos enseñaron que, aunque no podemos controlar los eventos externos, podemos controlar nuestras reacciones ante ellos. Este principio se captura en la oración de la serenidad. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Dirigiendo nuestra energía hacia lo que podemos influir, podemos evitar la frustración e impotencia que vienen de intentar controlar lo incontrolable. Este enfoque en el control interno nos empodera para manejar nuestras emociones más efectivamente y mantener un sentido de agencia en nuestras vidas. Practicar la gratitud puede ser una herramienta poderosa para la regulación emocional. Marco Aurelio a menudo reflexionaba sobre las cosas buenas en su vida para contrarrestar las emociones negativas. Al reconocer y apreciar regularmente los aspectos positivos de nuestras vidas, podemos cambiar nuestro enfoque de lo que falta o es problemático hacia lo que nos trae alegría y satisfacción. Esta práctica puede crear una línea base emocional más positiva, facilitando el manejo de emociones desafiantes cuando surgen. También es importante reconocer el valor de la resiliencia emocional, que es la capacidad de recuperarse de la adversidad. Los estoicos creían que enfrentar y superar desafíos fortalece nuestro carácter y fortaleza emocional. Seneca señaló que las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Al abrazar los desafíos y verlos como oportunidades para crecer, podemos construir resiliencia y volvemos más adeptos para manejar emociones difíciles. Esta resiliencia nos permite recuperarnos más rápidamente de los contratiempos y mantener nuestro equilibrio emocional. La gestión de nuestras emociones es fundamental para impulsar un cambio significativo en nuestras vidas. Al controlar nuestras emociones, nos equipamos con la capacidad de tomar decisiones más estoicas que no sólo nos benefician a nosotros mismos, sino que también tienen el potencial de influir positivamente en nuestro entorno. Epicteto, un filósofo estoico, dijo una vez No son los hechos los que perturban a las personas, sino las interpretaciones de los hechos. Esto resuena con la idea de examinar y reformular las historias que nos contamos. En la vida cotidiana, esto podría significar cambiar nuestra percepción de los eventos estresantes. En lugar de ver un atasco como una fuente de frustración, podríamos considerarlo como una oportunidad para escuchar un podcast educativo o disfrutar de música relajante, transformando así un momento potencialmente negativo en uno enriquecedor. Además, la práctica diaria del estoicismo puede incluir ejercicios como la reflexión matutina y vespertina. Por la mañana, podríamos preguntarnos, ¿qué desafíos puedo encontrar hoy y cómo puedo responder a ellos con ecuanimidad? Y por la noche, reflexionar sobre las interacciones del día y considerar cómo podríamos mejorar nuestra respuesta a situaciones similares en el futuro. Finalmente, es esencial reconocer que el camino hacia la maestría emocional es un viaje continuo. Los estoicos entendían que el perfeccionamiento del autocontrol es un proceso constante. Como Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, debemos comprometernos a cultivar pensamientos constructivos y mantener una actitud de aprendizaje constante. Al hacerlo, no sólo controlaremos nuestras emociones, sino que también transformaremos gradualmente nuestra experiencia del mundo en una masa alineada con los ideales estoicos. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de tiktok, arroba diario estoico it, y en nuestras otras redes sociales como facebook, instagram, telegram y twitter. Número 6. Enfócate en cuánto puedes avanzar aún. Imagina tu vida como un viaje a lo largo de un camino sinuoso. Mientras es natural echar un vistazo atrás a los kilómetros recorridos, la verdadera esencia de la sabiduría estoica radica en dirigir tu mirada hacia adelante. Cada paso que das te impulsa más lejos en tu camino único, lleno de oportunidades para crecer, aprender y descubrir. Al enfocarte en cuánto puedes avanzar aún, te abres a las posibilidades que te esperan, en lugar de estar agobiado por experiencias pasadas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, no te perturbes imaginando tu vida como un todo, no ensambles en tu mente los muchos y variados problemas que han venido a ti en el pasado y vendrán nuevamente en el futuro. Este consejo nos anima a vivir en el presente y enfocarnos en los siguientes pasos que podemos dar. Al desglosar nuestro viaje en partes manejables, podemos apreciar mejor nuestro progreso y mantener una mentalidad orientada hacia adelante. Considera el concepto del potencial. Cada uno de nosotros posee un potencial sin explotar que sólo puede realizarse esforzándonos continuamente hacia adelante. Los estoicos creían que cada desafío que encontramos es una oportunidad para crecer. Séneca acertadamente dijo, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta perspectiva nos invita a abrazar los desafíos desafíos como peldaños hacia mayores logros. Cuando nos enfocamos en cuánto aún podemos avanzar, cultivamos una mentalidad de resiliencia y determinación, viendo los obstáculos como oportunidades para extender nuestras capacidades y evolucionar. Reflexionar sobre éxitos y fracasos pasados es importante. Es igualmente crucial no dejar que ellos definan nuestro futuro. El éxito a veces puede llevar a la complacencia, mientras que el fracaso puede causar desánimo. El estoicismo nos enseña a aprender de ambos, pero a mantener nuestros ojos en el horizonte. Cada día es una nueva oportunidad para progresar, para construir sobre lo que hemos aprendido y para esforzarnos hacia nuestras metas. Esta mentalidad nos mantiene dinámicos y en movimiento hacia adelante, previniendo el estancamiento. Otro aspecto clave de este principio estoico es la idea de mejora continua o kaizen, como se conoce en la filosofía japonesa. Los estoicos practicaban un concepto similar, enfatizando la importancia del progreso diario, sin importar cuán pequeño sea. Marco Aurelio aconsejaba, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre, C1. Este llamado a la acción nos anima a encarnar nuestros valores y hacer mejoras incrementales cada día. Al enfocarnos en cuánto aún podemos avanzar, abrazamos el viaje de la automejora y nos esforzamos por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Visualizar futuras posibilidades puede ser increíblemente motivador. Cuando fijamos nuestra mirada en lo que podemos lograr, es más probable que tomemos medidas proactivas hacia nuestras metas. Este enfoque de pensamiento hacia adelante se alinea con la práctica estoica de imaginar escenarios futuros para prepararnos mental y emocionalmente. Al hacerlo, construimos confianza y disposición para enfrentar lo que se nos presente. Esta práctica no solo nos prepara para la adversidad, sino que también nos inspira a perseguir nuestras aspiraciones con vigor. Además, enfocarse en cuánto aún podemos avanzar fomenta una mentalidad de crecimiento, un concepto defendido por la psicología moderna, pero profundamente arraigado en el pensamiento estoico. Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades e inteligencia pueden desarrollarse mediante la dedicación y el trabajo duro. Esto contrasta con una mentalidad fija que ve las habilidades como estáticas. Los estoicos creían en el poder del automejoramiento y el potencial de crecimiento. Al adoptar esta mentalidad, vemos los desafíos como oportunidades para aprender y crecer, en lugar de como obstáculos insuperables. Piensa en el papel de la gratitud en este contexto. Mientras es importante esforzarse por metas futuras, es igualmente importante apreciar el progreso que hemos hecho y las oportunidades que nos esperan. La gratitud por nuestro viaje hasta ahora puede alimentar nuestra motivación para seguir avanzando. Marco Aurelio a menudo reflexionaba sobre las cosas buenas en su vida, lo que le ayudaba a mantener una perspectiva equilibrada. Al cultivar la gratitud, podemos reconocer nuestros logros y el camino por delante con un sentido de optimismo y determinación. En la búsqueda de transformar el estoicismo de nuestro mundo, es esencial recordar que las decisiones estoicas no son meros actos de voluntad, sino elecciones deliberadas que reflejan nuestra comprensión más profunda de la vida. Al igual que un jardinero cultiva su jardín, nosotros también debemos cultivar nuestras vidas con atención y cuidado. Epicteto nos enseñó que no debemos preocuparnos por eventos que están fuera de nuestro control, sino más bien enfocarnos en nuestra propia conducta y juicio. Aplicando esto a la vida diaria, podemos elegir responder a los contratiempos con compostura y a los éxitos con humildad. Es crucial reconocer que el progreso personal es una maratón, no un sprint. La vida está llena de altibajos, pero cada día nos ofrece una nueva oportunidad para avanzar hacia nuestras metas. La clave está en establecer intenciones claras cada mañana y revisar nuestras acciones cada noche. Esta práctica diaria nos ayuda a mantenernos en el camino correcto y a hacer ajustes cuando sea necesario. Como dijo Seneca, no es el hombre que tiene poco, sino el hombre que anhela más, es pobre. Así, al valorar lo que tenemos y trabajar constantemente hacia lo que aspiramos ser, encontramos verdadera riqueza. Finalmente, las decisiones estoicas que cambiarán tu vida implican una transformación interna que se refleja externamente en nuestras acciones y relaciones. Practicar la empatía y la comprensión hacia los demás es un pilar del estoicismo aplicado. En lugar de juzgar o criticar, podemos optar por ofrecer apoyo y orientación. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos al bienestar de nuestra comunidad. Como Marco Aurelio nos recordó, lo que no es bueno para la colmena, tampoco es bueno para la abeja. Al vivir con este principio en mente, nuestras decisiones estoicas se convierten en un poderoso catalizador para un cambio positivo. La transformación del estoicismo en nuestro mundo comienza con la transformación personal. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de acercarnos a la vida que deseamos. Al adoptar una mentalidad de crecimiento y aprender de cada experiencia, nos volvemos más resilientes y capaces de enfrentar los desafíos futuros. La práctica estoica de la reflexión diaria, examinando nuestras acciones y sus alineaciones con nuestros valores, es una herramienta invaluable en este proceso. Como Epicteto dijo, solo los educados son libres, y esta educación no se trata solo de conocimiento, sino también de sabiduría práctica aplicada. Es importante recordar que el avance no siempre es lineal. Habrá días en los que parezca que no hemos avanzado en absoluto, pero estos momentos son cruciales para la práctica estoica. Son oportunidades para ejercitar nuestra paciencia y perseverancia. En estos tiempos, recordemos las palabras de Marco Aurelio, la mejor manera de vengarse es no ser como tu enemigo. Transformemos los obstáculos en lecciones y las lecciones en fortalezas. Las decisiones estoicas que cambiarán tu vida son aquellas que te llevan a actuar con integridad y propósito. En el día a día, esto puede significar elegir la amabilidad sobre la ira, la gratitud sobre la queja o la acción sobre la procrastinación. Cada pequeña elección se suma a un cambio significativo. Séneca nos aconsejó, cuelga por así decirlo en tu propia nariz un cartel que diga, haz lo necesario ahora. Al vivir con urgencia y propósito, cada día se convierte en una oportunidad para vivir plenamente el estoicismo. Número 7. Cuida de los demás. Imagina la vida como una gran sinfonía donde cada persona representa una nota única. Cuando nos unimos en armonía, creamos una hermosa melodía que trasciende el tiempo. Los estoicos creían que cada acción que tomamos debe contribuir al bien común, mejorando el bienestar colectivo. Séneca escribió que nadie puede vivir felizmente quien solo tiene en cuenta a sí mismo y transforma todo en una cuestión de su propia utilidad. Esta sabiduría nos enseña que la verdadera felicidad y realización provienen de mirar más allá de nuestras propias necesidades y considerar cómo podemos apoyar y elevar a quienes nos rodean. Una de las formas más simples pero más poderosas de cuidar a los demás es a través de actos de bondad. Una sonrisa, una palabra amable o una mano amiga pueden tener un efecto dominó, extendiendo positividad y calidez mucho más allá del gesto inicial. Piensa en un momento en que alguien te mostró bondad. ¿Cómo te hizo sentir? Lo más probable es que levantó tu ánimo y quizás incluso te inspiró a hacer lo mismo. Marco Aurelio a menudo reflexionaba sobre el valor de la bondad, notando que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al cultivar pensamientos positivos y extender bondad a otros, no solo mejoramos sus vidas, sino también mejoramos nuestro propio ser. Los estoicos también enfatizan la importancia de la empatía, la capacidad de entender y compartir los sentimientos del otro. La empatía nos permite conectar con los demás en un nivel más profundo, fomentando el entendimiento mutuo y el apoyo. Séneca aconsejó, donde hay un ser humano, hay una oportunidad para una bondad. Esta perspectiva nos anima a buscar formas de empatizar con los demás, escuchar sus historias y ofrecer nuestro apoyo. La empatía no se trata de resolver los problemas de alguien más, sino de estar presente y mostrar que nos importa. Cuidar de los demás también implica reconocer nuestro papel dentro de la comunidad. Los estoicos creían que todos tenemos un papel que desempeñar en el marco social más amplio. Marco Aurelio escribió, lo que lesiona a la colmena, lesiona a la abeja. Esta analogía nos recuerda que cuando dañamos o descuidamos a otros, en última instancia nos dañamos a nosotros mismos. Por el contrario, al contribuir positivamente a nuestra comunidad, creamos un ambiente donde todos pueden prosperar. Este sentido de responsabilidad social nos anima a participar en actividades que benefician al colectivo, ya sea a través del trabajo voluntario, apoyando iniciativas locales o simplemente siendo un buen vecino. El principio estoico de cuidar de los demás se extiende a nuestras relaciones cercanas, nuestra familia, amigos y seres queridos. Estas relaciones son fundamentales para nuestro bienestar y felicidad. Seneca escribió extensamente sobre la importancia de la amistad, afirmando, no hay disfrute en poseer algo valioso a menos que se tenga alguien con quien compartirlo. Al nutrir estos vínculos y estar ahí para nuestros seres queridos, creamos un sistema de apoyo que enriquece nuestras vidas y proporciona fuerza en tiempos difíciles. También es esencial reconocer que cuidar de los demás no significa descuidarnos a nosotros mismos. Los estoicos enseñaron que el autocuidado es un componente crucial para poder cuidar efectivamente de los demás. Debemos asegurarnos de estar física, mental y emocionalmente bien para tener la capacidad de apoyar a quienes nos rodean. Este equilibrio es vital, como señaló Seneca. Debes vivir para otros y deseas vivir para ti mismo. Al mantener nuestro bienestar, podemos estar más presentes y disponibles para los demás. Otro aspecto del cuidado de los demás es fomentar un espíritu de generosidad. En lugar de ofrecer nuestro tiempo, atención y habilidades, el voluntariado por una causa en la que creemos, la mentoría a alguien o simplemente ser un buen oyente son todas formas de generosidad que pueden marcar una diferencia significativa en la vida de alguien. Marco Aurelio nos recordó actuar con un sentido del deber y la contribución. Haz cada acto de tu vida como si fuera el último acto de tu vida. Esta mentalidad nos anima a dar lo mejor de nosotros en cada interacción y a dejar un impacto positivo. La práctica de cuidar a los demás también se alinea con la virtud estoica de la justicia. La justicia, en el sentido estoico, implica tratar a los demás con equidad, respeto y amabilidad. Se trata de reconocer el valor inherente de cada individuo y actuar de manera que se mantenga su dignidad. Al practicar la justicia, creamos una sociedad más equitativa y compasiva. Seneca aconsejó tratar a tus inferiores como te gustaría ser tratado por tus superiores. Esta regla dorada de empatía y equidad asegura que nuestras acciones contribuyan al bienestar de todos. En un sentido práctico, cuidar a los demás se puede integrar en nuestras rutinas diarias. Actos simples como preguntar cómo está un amigo, ofrecer ayuda a un colega o expresar gratitud pueden crear un ambiente de apoyo y positividad. Estos pequeños gestos se acumulan con el tiempo, construyendo redes fuertes de confianza y asistencia mutua. Los estoicos creían que estas prácticas diarias de bondad y apoyo son los pilares de una buena vida. En el camino hacia la transformación del estoicismo en nuestro mundo, es crucial recordar que nuestras decisiones diarias tienen el poder de cambiar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. El cuidado de los demás no se limita a actos visibles de bondad. También se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas que tomamos. Por ejemplo, decidir escuchar activamente en lugar de esperar para hablar o elegir la paciencia sobre la irritación en momentos de estrés. Estas son las decisiones estoicas que, aunque pequeñas, pueden tener un impacto profundo en la calidad de nuestras interacciones y, por ende, en nuestro mundo interior y exterior. Los filósofos estoicos nos ofrecen orientación valiosa para estas decisiones cotidianas. Marco Aurelio nos recuerda que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Al aplicar esta sabiduría, podemos elegir pensamientos que refuercen nuestra resiliencia y compasión. En lugar de reaccionar con frustración ante un contratiempo, podemos verlo como una oportunidad para practicar la fortaleza y la calma. Otro consejo práctico del estoicismo es el ejercicio de la premeditación malorum, o la premeditación de los males. Esto implica reflexionar sobre los posibles desafíos o dificultades que podríamos enfrentar durante el día y prepararnos mentalmente para ellos. Al hacerlo, no sólo fortalecemos nuestra capacidad para manejar situaciones adversas cuando surgen, sino que también cultivamos una apreciación más profunda por los momentos de tranquilidad y alegría. Finalmente, Epicteto nos enseña que no debemos preocuparnos por cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Este principio puede aplicarse a diario al centrarnos en nuestras propias acciones y actitudes, en lugar de tratar de controlar las circunstancias o comportamientos ajenos. Al enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestros propios pensamientos y acciones, nos empoderamos para vivir con mayor propósito y serenidad. Estos consejos y aplicaciones del día a día son ejemplos concretos de cómo el estoicismo puede influir positivamente en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Número 8. Enfócate en lo que puedes controlar. Imagina la vida como un vasto océano impredecible. Las olas, corrientes y el clima representan las diversas fuerzas externas y eventos más allá de nuestro control. No podemos cambiar la dirección del viento ni la altura de las olas, pero nos empodera para tomar medidas proactivas para mejorar nuestra situación. Otro aspecto poderoso de enfocarnos en lo que podemos controlar es establecer metas realistas y alcanzables. Los estoicos enfatizaron la importancia de vivir con intención y propósito. Al establecer metas que se alinean con nuestros valores y dentro de nuestro control, podemos crear un sentido de dirección y cumplimiento. Por ejemplo, aunque no podemos controlar si obtenemos un ascenso, podemos controlar el esfuerzo que ponemos en nuestro trabajo, nuestra actitud y nuestro desarrollo profesional. Al enfocarnos en estos factores controlables, aumentamos nuestras posibilidades de éxito y satisfacción. El principio de enfocarse en lo que puedes controlar también nos anima a dejar de lado la necesidad de validación externa. Los estoicos creían que el verdadero contentamiento proviene del interior, no de la aprobación o reconocimiento de los demás. Marco Aurelio aconsejó que la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que dicen o piensan o hacen, sólo por lo que tú haces. Al enfocarnos en nuestras propias acciones y valores, podemos encontrar un sentido más profundo de paz y cumplimiento, independientemente de las opiniones externas. Este principio estoico es particularmente relevante en tiempos de incertidumbre y cambio. Cuando nos enfrentamos a eventos impredecibles como una pandemia global o una recesión económica, es fácil sentirse abrumado e impotente. Sin embargo, al enfocarnos en lo que podemos controlar, como nuestra salud, nuestros hábitos y nuestra resiliencia, podemos navegar estos desafíos de manera más efectiva. Este enfoque proactivo nos ayuda a construir fuerza y adaptabilidad, permitiéndonos prosperar incluso en tiempos difíciles. Enfocarse en lo que puedes controlar fomenta un sentido de empoderamiento y agencia. Cambia nuestra mentalidad de victimismo a participación activa en nuestras vidas. En lugar de sentirnos a merced de las circunstancias externas, reconocemos nuestra capacidad para influir en nuestro propio destino a través de nuestras elecciones y acciones. Esta mentalidad empoderada es una piedra angular de la filosofía estoica, enfatizando la responsabilidad personal y la búsqueda de la virtud. En las relaciones, enfocarse en lo que podemos controlar puede llevar a interacciones más saludables y armoniosas. No podemos controlar las acciones o sentimientos de otras personas. Pero podemos controlar nuestra propia empatía y respeto en la comunicación, enfocándonos en ser el mejor compañero, amigo o miembro de la familia que podamos ser. Al contribuir a relaciones más fuertes y de apoyo, este enfoque también reduce conflictos y malentendidos, ya que asumimos la responsabilidad de nuestro propio comportamiento y reacciones. El estoicismo nos enseña a discernir entre lo que está en nuestras manos y lo que no lo está, una sabiduría que puede transformar nuestra percepción del mundo y nuestras decisiones diarias. Las decisiones estoicas tienen el poder de cambiar nuestras vidas, guiándonos hacia una existencia más deliberada y significativa. Séneca nos recuerda que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta perspectiva nos insta a concentrarnos en el presente y a actuar con propósito. En lugar de preocuparnos por eventos futuros inciertos o lamentar el pasado, podemos elegir invertir nuestro tiempo en actividades que reflejen nuestros valores más profundos y mejoren nuestro bienestar. En la práctica diaria, esto podría significar dedicar tiempo a la reflexión personal, cultivar relaciones significativas o perseguir el crecimiento personal a través del aprendizaje continuo. Vive de acuerdo con los principios estoicos de automejora y responsabilidad personal. Epicteto nos aconseja no te preocupes por lo que está fuera de tu poder. Aplicando este consejo, podemos liberarnos de la ansiedad que surge al tratar de influir en lo incontrolable. Por ejemplo, en lugar de estresarnos por el tráfico matutino, podemos usar ese tiempo para escuchar audiolibros o podcasts que nutran nuestra mente y espíritu. Finalmente, Marco Aurelio nos ofrece una visión tranquilizadora. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al adoptar una actitud positiva y centrada, podemos enfrentar los desafíos cotidianos con gracia y ecuanimidad. Ya sea lidiando con un colega difícil o manejando contratiempos financieros, al mantener una perspectiva estoica, podemos encontrar serenidad y fortaleza interna. Estos principios y prácticas estoicas no solo transforman nuestra propia vida, sino también el mundo a nuestro alrededor. Al tomar decisiones conscientes basadas en la razón y la virtud, influimos positivamente en aquellos con quienes interactuamos y contribuimos a un entorno más armonioso y compasivo. La vida, como un vasto océano, está llena de oportunidades para ejercer nuestra agencia y tomar decisiones estoica. Cada día nos enfrentamos a elecciones que pueden parecer pequeñas, pero que en conjunto determinan la calidad de nuestras vidas. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos transformar incluso las tareas más mundanas en actos de autodisciplina y crecimiento personal. Musonio Rufo, un filósofo estoico perspicaz, enseñó que debemos tratar nuestro cuerpo con respeto y moderación. Esto se traduce en decisiones diarias sobre nuestra dieta, ejercicio y descanso. Al cuidar nuestro bienestar físico con la misma diligencia que gestionamos nuestras emociones y pensamientos, honramos la conexión entre mente y cuerpo y mejoramos nuestra capacidad para enfrentar desafíos. La práctica estoica de la premeditación de los males, o premeditatio malorum, nos prepara para enfrentar adversidades futuras imaginando posibles contratiempos. Esta técnica no sólo fortalece nuestra resiliencia, sino que también nos ayuda a apreciar lo que tenemos en el presente. Al anticipar problemas potenciales en el trabajo o en nuestras finanzas personales, podemos desarrollar planes contingentes y abordar la vida con una mayor sensación de seguridad y confianza. Al enfocarnos en lo que podemos controlar y adoptar una perspectiva estoica, podemos vivir vidas más plenas y ejercer una influencia positiva en el mundo. Las enseñanzas de los estoicos siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciéndonos herramientas valiosas para navegar la complejidad de la vida moderna con integridad y tranquilidad. La serenidad estoica se encuentra en la aceptación de lo que no podemos cambiar y en el compromiso activo con lo que sí podemos influir. Podemos aplicar esta enseñanza a nuestras finanzas personales. En lugar de preocuparnos por las fluctuaciones del mercado, nos centramos en establecer un presupuesto sensato y ahorrar para el futuro. Cicerón, aunque no era un estoico de pura cepa, admiraba su énfasis en la virtud y la razón. Él dijo, la vida feliz es la que está en armonía con su propia naturaleza. Esto nos anima a vivir auténticamente, alineando nuestras acciones con nuestros valores más profundos. En el trabajo, esto puede significar elegir proyectos que resuenen con nuestras pasiones y habilidades, en lugar de perseguir ciegamente el éxito externo. La reflexión estoica diaria, como examinar nuestros pensamientos y acciones al final del día, nos ayuda a vivir con mayor intención y a aprender de nuestras experiencias. Esta práctica nos permite crecer continuamente. Al reflexionar sobre nuestras interacciones diarias, podemos esforzarnos por ser más comprensivos y menos reactivos, mejorando así nuestras relaciones y nuestro bienestar general. Número 9. Estar dispuesto a parecer tonto. Piensa en las veces que el miedo al ridículo o al fracaso te ha frenado. Quizás dudaste en hacer una pregunta en una reunión, preocupado de que pudiera parecer tonta, o evitaste probar un nuevo pasatiempo por miedo a no ser bueno en ello. Este miedo a parecer tonto puede ser paralizante, impidiéndonos tomar riesgos y aprovechar oportunidades que podrían llevar a un crecimiento significativo. Los estoicos entendieron que para vivir plena y auténticamente, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y abrazar la posibilidad de cometer errores o parecer menos que perfectos. Séneca enfatizó la importancia del coraje para superar estos miedos. Él dijo, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Este conocimiento nos recuerda que los desafíos que enfrentamos a menudo parecen desalentadores, porque aún no hemos dominado el coraje para confrontarlos. Al estar dispuestos a parecer tontos, nos abrimos a nuevas experiencias y oportunidades de aprendizaje que pueden llevar a una transformación personal. Considera el ejemplo de aprender una nueva habilidad, como un idioma extranjero o tocar un instrumento musical. Al principio, es natural luchar y cometer errores. Puedes pronunciar mal las palabras, tocar notas incorrectas o sentirte torpe e incómodo. Sin embargo, estos primeros pasos en falso son una parte crucial del proceso de aprendizaje. Abrazar la disposición a parecer tonto nos permite perseverar a través de estas etapas iniciales y finalmente lograr la maestría. Los estoicos creen que el viaje de automejora es más valioso que el destino, y este viaje a menudo requiere que abracemos nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. Este principio también se aplica a nuestras vidas profesionales. En el lugar de trabajo, podríamos evitar ofrecernos como voluntarios para nuevos proyectos o hablar en reuniones por miedo a cometer un error o ser juzgados. Sin embargo, los individuos más exitosos e innovadores son a menudo aquellos que toman riesgos y están dispuestos a fallar públicamente. Entienden que cada error es una oportunidad para aprender y crecer. Al adoptar esta mentalidad estoica, podemos acercarnos a nuestras carreras con mayor audacia y creatividad, lo que lleva a logros más significativos y satisfacción personal. Además, estar dispuesto a parecer tonto fomenta la resiliencia. Cuando abrazamos la posibilidad del fracaso, nos volvemos menos temerosos de él. Esta resiliencia es una piedra angular de la filosofía estoica. Epicteto enseñó, no es lo que te sucede, sino el cómo reaccionas a ello lo que verdaderamente importa. Al enfocarnos en nuestra reacción en lugar del miedo al juicio, construimos la fortaleza mental necesaria para navegar contratiempos y continuar persiguiendo nuestros objetivos. Esta resiliencia nos permite recuperarnos rápidamente de los fracasos y mantener nuestro impulso. En situaciones sociales, el miedo a parecer tontos puede impedirnos formar conexiones significativas. Podemos evitar expresar nuestros verdaderos sentimientos o compartir nuestros pensamientos porque tememos ser malentendidos o ridiculizados. Sin embargo, las relaciones auténticas se construyen sobre la vulnerabilidad y la honestidad. Al estar dispuestos a parecer tontos, mostramos a los demás que somos humanos, imperfectos y dispuestos a correr riesgos para conectar con ellos. Esta apertura puede llevar a relaciones más profundas y satisfactorias basadas en la comprensión y confianza mutuas. Los estoicos también enseñaron que nuestro miedo a parecer tontos a menudo está arraigado en nuestra preocupación por las opiniones de los demás. Marco Aurelio escribió sobre la tranquilidad que viene cuando dejas de preocuparte por lo que dicen, piensan o hacen, solo por lo que haces tú. Esta enseñanza nos anima a enfocarnos en nuestros propios valores y acciones en lugar de buscar validación de otros. Cuando nos liberamos de la necesidad de aprobación externa, nos liberamos para perseguir lo que realmente nos importa, incluso si eso significa parecer tontos ocasionalmente a los ojos de los demás. Abrazar la disposición a parecer tonto puede llevar a una mayor creatividad e innovación. Muchos de los mayores inventos y logros artísticos del mundo provinieron de individuos que se atrevieron a pensar diferente y desafiar el status quo. Estos innovadores a menudo se encontraron con escepticismo y burla antes de que sus ideas fueran aceptadas. Al estar dispuestos a parecer tontos, nos permitimos explorar nuevas ideas y enfoques que otros podrían pasar por alto. Esta creatividad puede llevar a avances y logros que serían imposibles si siempre jugáramos sobre seguro. En el ámbito del desarrollo personal, estar dispuesto a parecer tonto puede acelerar nuestro crecimiento. Ya sea intentando una nueva rutina de ejercicios, comenzando un nuevo negocio o aprendiendo una nueva artesanía, las etapas iniciales suelen estar llenas de incertidumbre y torpeza. La práctica estoica de la visualización negativa, donde imaginamos el peor escenario posible, puede ayudarnos a prepararnos mentalmente para estos desafíos. Al anticipar dificultades potenciales y aceptarlas, podemos abordar nuevos emprendimientos con confianza y resiliencia, sabiendo que cualquier vergüenza o fracaso es una parte temporal y valiosa del proceso. La decisión de estar dispuesto a parecer tonto es una poderosa afirmación de nuestra capacidad para transformar el estoicismo en nuestro mundo. Al adoptar esta postura, nos alineamos con la visión de Marco Aurelio, quien dijo, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Al enfrentar situaciones nuevas o desafiantes con una mente abierta y dispuesta a aprender, incluso a costa de parecer inexpertos o ingenuos, estamos ejerciendo un control directo sobre nuestra percepción y, por ende, sobre nuestra realidad. En la práctica diaria, esto podría significar hablar en público sobre un tema que nos apasiona, a pesar del nerviosismo que pueda surgir, o intentar resolver un problema complejo en el trabajo sin temor al juicio de los demás. Es esencial reconocer que cada pequeña decisión cuenta. Epicteto nos enseñó que no debemos preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. Esto implica que debemos enfocarnos en nuestras acciones y actitudes más que en los resultados. Por ejemplo, si decides comenzar una nueva dieta o rutina de ejercicio, hazlo con la intención de cuidar tu cuerpo y mente, no sólo por los resultados estéticos. Este enfoque te permitirá mantener la constancia, incluso cuando los progresos sean lentos o imperceptibles. Finalmente, la transformación del estoicismo en tu mundo comienza con las decisiones cotidianas. Séneca nos aconsejó, no te contentes con sobrevivir, elige vivir. Esto significa buscar activamente maneras de aplicar principios estoicos, como la moderación, la justicia y el coraje en nuestras vidas diarias. Puede ser tan simple como elegir no responder con ira ante un conductor agresivo en el tráfico, o tan significativo como ofrecer ayuda desinteresada a alguien en necesidad. Cada acto consciente fortalece nuestro carácter y nos acerca más a la vida virtuosa que los estoicos aspiraban a alcanzar. Número 10. Busca desafíos. Séneca encapsuló esta idea cuando dijo, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Esta sabiduría resalta el poder transformador de los desafíos, sugiriendo que así como el ejercicio físico construye músculo, los desafíos mentales y emocionales construyen resiliencia y carácter. Abrazar los desafíos comienza con un cambio de perspectiva. En lugar de ver los obstáculos como amenazas o inconvenientes, los estoicos nos animan a verlos como oportunidades para crecer. Marco Aurelio se recordaba frecuentemente que el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Este poderoso cambio de mentalidad nos enseña a acoger los desafíos como peldaños hacia el progreso. Cada obstáculo que encontramos es una invitación para desarrollar nuevas habilidades, obtener percepciones más profundas y fortalecer nuestra determinación. Considera los beneficios de buscar desafíos en nuestras vidas personales, ya sea aprendiendo una nueva habilidad, embarcándonos en un viaje fitness o persiguiendo una meta profesional desafiante. Estos empeños nos empujan más allá de nuestras zonas de confort. La incomodidad inicial y la incertidumbre son naturales, pero es donde ocurre el crecimiento más significativo. Cuando nos desafiamos a nosotros mismos, descubrimos nuestro verdadero potencial y capacidades. Este proceso no sólo construye confianza, sino que también cultiva un sentido de logro y satisfacción. Los estoicos creían que la búsqueda de la excelencia requiere que continuamente probemos y refinemos nuestras habilidades. Epicteto enfatizó la importancia de la autodisciplina y la perseverancia ante los desafíos. Enseñó que cuanto mayor es la dificultad, más gloria hay en superarla. Los pilotos hábiles ganaron su reputación de tormentas y tempestades. Al buscar tareas difíciles y abrazarlas con determinación, podemos desarrollar las habilidades y la resiliencia necesarias para navegar por las inevitables tormentas de la vida. En nuestras vidas profesionales, buscar desafíos puede llevar a avances significativos y satisfacción personal. Asumir proyectos exigentes, buscar educación adicional o asumir roles de liderazgo son formas de empujar nuestros límites. Si bien estos desafíos pueden ser desalentadores, también ofrecen la oportunidad de hacer contribuciones significativas y alcanzar nuestras aspiraciones profesionales. Los estoicos nos animan a abordar estas oportunidades con una mentalidad de crecimiento y aprendizaje, entendiendo que cada desafío que enfrentamos en el trabajo es una oportunidad para mejorar nuestras habilidades y expandir nuestras capacidades. Además, buscar desafíos fomenta una mentalidad de crecimiento, un concepto ampliamente reconocido en la psicología moderna, que además tiene sus raíces en el pensamiento estoico. Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades e inteligencia pueden desarrollarse mediante la dedicación y el trabajo duro. Esto contrasta con una mentalidad fija, que ve las habilidades como estáticas e inmutables. Los estoicos creían en el poder del automejoramiento continuo y al adoptar una mentalidad de crecimiento, podemos abordar los desafíos como oportunidades para aprender y evolucionar, en lugar de como amenazas a nuestra autoestima. La práctica de buscar desafíos también mejora nuestra resiliencia. La resiliencia, o la capacidad de recuperarse de la adversidad, es un componente clave de la filosofía estoica. Séneca escribió que una gema no puede ser pulida sin fricción, ni un hombre perfeccionado sin pruebas. Al enfrentar voluntariamente las dificultades, construimos la fortaleza mental y emocional necesaria para soportar futuras adversidades. Esta resiliencia nos permite permanecer firmes y compuestos frente a los contratiempos, manteniendo nuestro enfoque y determinación. Además del crecimiento personal, buscar desafíos puede profundizar nuestra empatía y comprensión hacia los demás. Cuando entramos en situaciones difíciles, ganamos experiencia directa de lucha y perseverancia. Esta perspectiva puede aumentar nuestra compasión y empatía por otros que enfrentan sus propios desafíos. Marco Aurelio reflexionó sobre la interconexión de la humanidad, señalando que todos somos parte de un todo más grande. Al abrazar los desafíos, no sólo crecemos individualmente, sino que también contribuimos a la fuerza colectiva y resiliencia de nuestras comunidades. Es importante señalar que buscar desafíos no significa asumir temerariamente cada tarea difícil que se presente. Los estoicos abogaban por la sabiduría y el discernimiento al elegir nuestras batallas. Debemos buscar desafíos que estén alineados con nuestros valores y objetivos y que ofrezcan oportunidades significativas para el crecimiento. Este enfoque intencional asegura que no estemos abrumados por dificultades innecesarias, sino que en cambio, estemos enfocando nuestros esfuerzos en empeños que realmente nos importan. En nuestras relaciones, buscar desafíos puede fortalecer nuestras conexiones y profundizar nuestros vínculos. Ya sea resolviendo conflictos, apoyando a un ser querido en un momento difícil o trabajando en el crecimiento personal dentro del contexto de una relación. Estos desafíos requieren esfuerzo y compromiso. Al enfrentarlos directamente, demostramos nuestra dedicación y amor por aquellos a quienes apreciamos. Esta disposición para involucrarse con situaciones difíciles puede llevar a relaciones más fuertes y resilientes, construidas sobre el respeto mutuo y la comprensión. Reflexionar sobre cómo las elecciones conscientes y deliberadas pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Al buscar desafíos, no sólo transformamos nuestras propias experiencias, sino que también influimos en el mundo que nos rodea. La práctica estoica de la atención consciente nos enseña a estar presentes en cada momento y a tomar decisiones que reflejen nuestros valores más profundos. Es esencial recordar que los desafíos no siempre son externos. A menudo, los mayores obstáculos se encuentran dentro de nosotros mismos. Como dijo Marco Aurelio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Al enfrentar nuestros miedos internos y superar la autolimitación, abrimos la puerta a un crecimiento personal sin precedentes. Los desafíos diarios, como resistir la procrastinación o practicar la gratitud incluso en tiempos difíciles, son ejercicios estoicos que fortalecen nuestra voluntad y claridad mental. Finalmente, aplicar los principios estoicos en nuestra vida cotidiana puede ser tan simple como preguntarnos, ¿esto está bajo mi control? antes de reaccionar a cualquier situación. Epicteto nos recuerda que no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de ellas. Al adoptar esta perspectiva, podemos enfrentar los desafíos con serenidad y ver cada dificultad como una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia, la templanza y la valentía. Ya sea lidiando con contratiempos en el trabajo o navegando por relaciones personales complejas, los principios estoicos ofrecen una brújula para guiarnos hacia una vida más plena y significativa. El viaje hacia la transformación personal y la aplicación del estoicismo en nuestro mundo comienza con la introspección. Al igual que Séneca nos aconsejó vivir cada día como si fuera el último, debemos abrazar cada desafío con la urgencia y la pasión de alguien que sabe que el tiempo es limitado. Esta mentalidad nos impulsa a actuar con propósito y a buscar activamente oportunidades para el crecimiento personal, en lugar de esperar pasivamente que la vida nos presente desafíos. La búsqueda de desafíos también se refleja en nuestras interacciones diarias y en cómo elegimos vivir en comunidad. Los estoicos valoraban la justicia y la humanidad, enseñando que debemos tratar a los demás con respeto y bondad. Al enfrentarnos a conflictos o malentendidos, podemos aplicar el principio estoico de empatía, recordando que somos hechos para cooperar, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas superiores e inferiores de los dientes. Marco Aurelio. Al hacerlo, no sólo superamos desafíos interpersonales, sino que también contribuimos a un mundo más armonioso. En última instancia, el estoicismo no es sólo una filosofía teórica. Es una guía práctica para vivir bien. Al adoptar una actitud proactiva ante los desafíos, nos equipamos con las herramientas necesarias para manejar cualquier situación con gracia y con postura. Ya sea enfrentando una crisis personal o navegando por los altibajos de la vida cotidiana, el estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa, que incluso en medio de las tormentas podemos mantenernos firmes y encontrar serenidad dentro del caos. Número 11. Controla lo que puedes, acepta lo que no puedes. Centra tus esfuerzos en tus propias acciones y actitudes, y acepta que no puedes controlar los eventos externos ni las acciones de los demás. En la vida, nos enfrentamos constantemente a situaciones que están fuera de nuestro control. La filosofía estoica nos enseña que la clave para vivir una vida plena y serena es distinguir entre lo que está en nuestro poder cambiar y lo que no. Como dijo Epicteto, lo único que realmente nos pertenece es nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, no podemos controlar las acciones de los demás, el clima o los eventos mundiales. Sin embargo, sí tenemos control sobre nuestras propias acciones, reacciones y actitudes. Al enfocarnos en nuestras respuestas internas y comportamientos, podemos encontrar paz y resiliencia. En la práctica diaria, esto significa elegir cómo responder ante los desafíos. Si te encuentras en un embotellamiento, en lugar de ceder a la frustración, puedes optar por verlo como una oportunidad para practicar la paciencia o escuchar un audiolibro. Este enfoque transforma los obstáculos en oportunidades para el crecimiento personal. Séneca nos aconsejó, no te aflijas por anticipado imaginando futuros problemas, sino que espera con firmeza aquellos que realmente lleguen. En lugar de preocuparnos por lo que podría suceder, podemos concentrarnos en prepararnos mentalmente para enfrentar cualquier situación con calma y determinación. Recuerda que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo las interpretamos. Al adoptar esta perspectiva estoica, podemos vivir con mayor armonía y propósito, controlando lo que está en nuestras manos y aceptando con gracia lo que está más allá de nuestro alcance. La aceptación de lo incontrolable no significa pasividad o resignación, sino más bien una comprensión profunda de la naturaleza de las cosas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordó, ama la mano que te ha sido destinada, pues la amarás si consideras que todo lo que sucede es según la naturaleza. Aceptar no es rendirse, sino alinearse con el flujo natural de la vida. En nuestro día a día, esto se traduce en liberarnos de la ansiedad por el futuro y el remordimiento por el pasado. Centrarnos en el presente nos permite actuar con propósito y claridad. Cuando enfrentamos una pérdida o un revés, en lugar de quedar atrapados en el por qué a mí, podemos preguntarnos qué puedo aprender de esto o cómo puedo mejorar a partir de ahora. La serenidad estoica también se refleja en la gestión de nuestras emociones. Los estoicos creían que las emociones negativas como la ira, el miedo y el deseo son resultado de juicios erróneos y que al corregir nuestra percepción, podemos alcanzar un estado de tranquilidad. Como practicantes de esta filosofía, podemos preguntarnos, ¿esta emoción es producto de algo que puedo controlar o no? Si la respuesta es negativa, entonces tenemos la oportunidad de liberarnos de esa carga emocional. En el ámbito laboral o en nuestras relaciones personales, aplicar estos principios estoicos puede llevar a una mayor armonía y entendimiento. Al reconocer que no podemos controlar las opiniones o comportamientos de los demás, nos enfocamos en mejorar nuestra comunicación y comprensión. Esto no sólo mejora nuestras interacciones, sino que también nos fortalece internamente. La práctica estoica nos invita a reflexionar sobre nuestra mortalidad y la brevedad de la vida. Esta reflexión no es para generar tristeza, sino para infundir una apreciación más profunda del momento presente y motivarnos a actuar con bondad y urgencia. Pon cada cosa en su lugar, decía Seneca, recordándonos que cada acción debe ser realizada como si fuera la última, con plena atención y compromiso hacia lo correcto. La moderación es otro pilar estoico que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Al practicar la templanza, evitamos los excesos y buscamos el equilibrio en todas las cosas. Esto se aplica tanto a los placeres materiales como a nuestras ambiciones y emociones. Al vivir con moderación, no sólo preservamos nuestra salud y bienestar, sino que también cultivamos la gratitud por lo que ya tenemos. El coraje es una virtud estoica esencial que nos impulsa a enfrentar las adversidades con valentía y determinación. No se trata de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar del miedo. Al ejercitar el coraje en situaciones difíciles, demostramos que tenemos el control sobre nuestras acciones y que podemos superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. La sabiduría estoica reside en reconocer nuestra ignorancia y buscar constantemente el conocimiento y la comprensión. En un mundo lleno de información y distracciones, es vital discernir lo esencial de lo trivial. Al dedicar tiempo a la reflexión y al aprendizaje, nos equipamos mejor para tomar decisiones informadas y vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos. Al enfrentar decisiones difíciles, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? ¿Puedo actuar de manera virtuosa en esta situación? Esta reflexión nos ayuda a tomar decisiones estoicas que no solo cambian nuestras vidas, sino que también pueden transformar el mundo que nos rodea. En la interacción con los demás, el estoicismo nos enseña a ser justos y compasivos. Marco Aurelio escribió, la mejor manera de vengarse de los demás es no ser como ellos. Al aplicar esta enseñanza, podemos decidir tratar a los demás con respeto y bondad, incluso si no recibimos lo mismo a cambio. Este enfoque puede transformar nuestras relaciones y crear un entorno más pacífico y cooperativo. Cuando las circunstancias son adversas, en lugar de lamentarnos, podemos preguntarnos, ¿qué habilidad puedo desarrollar aquí? ¿Cómo puedo usar este desafío para crecer? Estas preguntas nos guían hacia decisiones constructivas y resilientes, permitiéndonos vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y contribuir positivos y contribuir positivamente a nuestro entorno. Finalmente, los estoicos nos enseñan que la virtud es suficiente para una vida feliz. La virtud se cultiva a través de acciones deliberadas y elecciones conscientes. Cada día nos brinda nuevas oportunidades para practicar la generosidad, la honestidad y la valentía. Al vivir virtuosamente, ejercemos el máximo control sobre nuestra vida y contribuimos al bien común, cumpliendo así con nuestro papel en el gran tejido de la sociedad. Número 12. Transforma los obstáculos en oportunidades. Cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecer tu carácter. Busca la lección o el beneficio en cada situación difícil. La filosofía estoica nos enseña que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras percepciones y reacciones hacia ellos. Marco Aurelio, uno de los más reconocidos emperadores y filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esta poderosa idea resuena con la premisa de transformar los obstáculos en oportunidades. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil sentirnos abrumados y caer en la negatividad. Sin embargo, el estoicismo propone una perspectiva diferente. Cada obstáculo es una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia, la perseverancia y la creatividad. Es en la adversidad donde podemos fortalecer nuestro carácter y crecer como individuos. En la vida cotidiana, esto se traduce en buscar el lado positivo de las situaciones difíciles. Por ejemplo, si te encuentras atrapado en el tráfico, en lugar de ceder a la frustración, puedes verlo como una oportunidad para practicar la paciencia, y tal vez, escuchar un audiolibro o un podcast que te interese. Seneca, otro gran filósofo estoico, nos recuerda que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Esto significa que debemos tener claros nuestros objetivos y valores para poder utilizar los obstáculos como medios para avanzar hacia ellos. Si sabemos lo que queremos lograr, cada desafío se convierte en un escalón más hacia nuestro destino. Adoptar una mentalidad estoica implica ver cada dificultad no como un impedimento, sino como una herramienta para nuestro desarrollo personal. Al hacerlo, no sólo transformamos los obstáculos en oportunidades, sino que también encontramos una mayor serenidad y satisfacción en nuestra vida diaria. La práctica estoica también implica la reflexión y el autoexamen. Al final de cada día, podemos preguntarnos qué obstáculos enfrenté hoy y cómo los convertí en oportunidades. Esta introspección nos permite aprender de nuestras experiencias y prepararnos mejor para los desafíos futuros. Otro aspecto importante es la aceptación. Los estoicos creen que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Cuando algo nos sale como esperábamos, en lugar de lamentarnos, podemos preguntarnos ¿qué puedo hacer ahora? Esta actitud proactiva nos capacita para tomar acción y encontrar soluciones creativas. El apoyo mutuo y la comunidad son esenciales en la filosofía estoica. Compartir nuestras luchas y éxitos con otros no sólo nos brinda consuelo, sino que también nos permite aprender de las experiencias ajenas. Al ayudar a otros a transformar sus obstáculos en oportunidades, fortalecemos nuestros lazos y cultivamos una sociedad más resiliente y compasiva. reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias pueden ser guiadas por la sabiduría estoica para lograr un cambio significativo. Cada decisión que tomamos, ya sea grande o pequeña, tiene el potencial de convertirse en una acción transformadora cuando la abordamos con intención y virtud. Epicteto, un esclavo convertido en filósofo, nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de las cosas. Al aplicar este principio, podemos elegir ver cada decisión como una oportunidad para ejercer control sobre nuestras percepciones y reacciones. En nuestro día a día, podemos aplicar este enfoque al tratar con colegas difíciles, al manejar proyectos complejos o incluso al lidiar con contratiempos personales. Al adoptar la mentalidad de que cada obstáculo tiene un valor oculto, comenzamos a buscar activamente soluciones creativas y caminos alternativos. Como dijo Seneca, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Esta perspectiva nos permite abrazar los desafíos como catalizadores para nuestro crecimiento personal y profesional. La transformación personal a través del estoicismo no es un evento único, sino un proceso continuo que se nutre de nuestras decisiones conscientes. Al enfrentar situaciones adversas, podemos recordar las palabras de Marco Aurelio. El mejor tipo de venganza es no ser como tu enemigo. En lugar de responder con ira o resentimiento, elegimos responder con compasión y comprensión. Esta práctica diaria de la virtud fortalece nuestro carácter y nos alinea más estrechamente con nuestros valores estoicos. Cada decisión estoica que tomamos contribuye a una transformación más amplia, no sólo en nuestras vidas, sino también en el mundo que nos rodea. Al vivir con integridad y autenticidad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. La influencia del estoicismo se extiende como ondas en un estanque. Nuestras acciones y elecciones tienen un impacto más allá de nuestra comprensión inmediata. Como Epicteto nos recuerda, tú te conviertes en lo que le das a tu atención. Al enfocarnos en el bienestar y la mejora continua, fomentamos un cambio positivo que resuena en toda nuestra comunidad. La aplicación diaria del estoicismo también implica la gestión consciente de nuestras emociones y deseos. Al reconocer que la felicidad verdadera proviene de nuestro interior y no de circunstancias externas, podemos mantener la serenidad ante la adversidad. Los estoicos nos enseñan a diferenciar entre lo que es esencial y lo que es superfluo, permitiéndonos vivir una vida más plena y significativa. Al practicar la moderación y el autocontrol, como sugiere Seneca, si quieres mejorar, sé contento de ser considerado ignorante o insensato en asuntos externos, nos liberamos de las expectativas y presiones sociales para forjar nuestro propio camino hacia la excelencia. La vida está llena de incertidumbres y cambios inesperados, pero el estoicismo nos equipa con la fortaleza para navegar estas aguas turbulentas. Al tomar decisiones estoicas, no sólo cambiamos nuestra vida, sino que también influimos en la forma en que interactuamos con el mundo. Como Marco Aurelio nos aconsejó, acepta las cosas a las cuales el destino te ata y ama a las personas con quienes el destino te reúne, pero hazlo con todo tu corazón. Esta aceptación no es resignación, sino un reconocimiento de la fluidez de la vida y un compromiso para actuar con amor y propósito. Sé consciente sobre la idea estoica de que podemos convertir cada situación en un paso adelante en nuestro viaje personal. Al aplicar esta mentalidad a nuestras interacciones diarias, ya sea en el trabajo o en nuestras relaciones personales, adoptamos una actitud proactiva que nos permite superar los desafíos y crecer. No te preguntes qué es lo que el mundo necesita, pregúntate qué es lo que te hace sentir vivo, y ve y haz eso, porque lo que el mundo necesita es gente que ha cobrado vida, aunque no es una cita estoica per se, refleja la esencia de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y encontrar alegría en la contribución a algo más grande que nosotros mismos. La práctica del estoicismo en la vida cotidiana puede ser tan simple como tomar un momento para respirar profundamente cuando nos sentimos estresados o tomar una decisión consciente de no quejarnos por un día entero. Estas pequeñas prácticas nos ayudan a cultivar la autodisciplina y la atención plena, elementos clave del estoicismo. La felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no, enseñó Epicteto. Al enfocarnos en nuestras acciones y actitudes, ejercemos la libertad que viene con la responsabilidad personal y encontramos paz en la aceptación de lo que está fuera de nuestro alcance. Finalmente, la práctica diaria del estoicismo se traduce en acciones concretas. Podemos comenzar cada mañana estableciendo intenciones claras para el día, enfocándonos en lo que está dentro de nuestro control y liberándonos de preocupaciones innecesarias por lo que no podemos cambiar. Al final del día, una reflexión tranquila sobre nuestros logros y los obstáculos superados refuerza nuestra resiliencia y gratitud. Al compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente en la comunidad, como sugiere la filosofía estoica, no sólo transformamos individualmente los obstáculos en oportunidades, sino que también contribuimos al bienestar colectivo. Número 13. Vive cada día como si fuera el último. Actúa con propósito y urgencia, enfocándote en el presente y haciendo lo correcto ahora, sin postergar. Vivir cada día como si fuera el último no es un llamado a la desesperación, sino una invitación a la reflexión y la acción consciente. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esto nos recuerda que cada día es una oportunidad para valorar lo que tenemos y actuar con propósito. La práctica estoica nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no lo está. En lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado, podemos elegir vivir plenamente el presente. Esto se traduce en nuestras acciones diarias. Elegir palabras amables, ser pacientes con los demás y dedicar tiempo a lo que realmente importa. Séneca, otro gran estoico, nos aconseja. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras está en tu poder, sé bueno. Podemos aplicar esto al tomar decisiones éticas, al tratar a los demás con respeto y al perseguir metas que enriquezcan no solo nuestra vida, sino también la de los demás. Vivir cada día como si fuera el último es abrazar la vida con gratitud y propósito. Es hacer de cada momento una obra de arte, sin dejar para mañana lo que es valioso hoy. Es un recordatorio constante para actuar con virtud y sabiduría, honrando así la brevedad y la belleza de nuestra existencia. La sabiduría estoica nos enseña a abrazar el cambio y la impermanencia, recordándonos que cada decisión que tomamos es significativa. Al vivir como si cada día fuera el último, nos liberamos de la procrastinación y la complacencia. Esto significa que cada mañana, al despertar, podemos decidir ser la mejor versión de nosotros mismos, eligiendo acciones que reflejen nuestras virtudes más altas y contribuyan al bien común. Musonio Ruffo, un menos conocido pero influyente filósofo estoico, enfatizaba la importancia de vivir una vida de simplicidad y autodisciplina. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en elegir un estilo de vida más sencillo y consciente, reduciendo el exceso y enfocándonos en lo esencial. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también damos un ejemplo positivo a los demás y reducimos nuestro impacto en el mundo. El estoicismo nos desafía a ser agentes de cambio en nuestras propias vidas y en la sociedad. Al tomar decisiones conscientes y vivir con propósito cada día, podemos influir positivamente en nuestro entorno y contribuir a una transformación más amplia. Ya sea a través de pequeñas acciones cotidianas o grandes gestos altruistas, cada paso que damos hacia una vida más estoica es un paso hacia un mundo más sabio y compasivo. El estoicismo nos invita a tomar decisiones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. Al vivir cada día como si fuera el último, adoptamos una perspectiva que valora el tiempo y nuestras acciones dentro de él. Esta filosofía nos anima a preguntarnos, esta acción contribuye a mi crecimiento personal. Estoy viviendo de acuerdo con mis valores. Al hacerlo, nuestras decisiones diarias se vuelven más intencionadas y alineadas con un propósito mayor. Epicteto, un esclavo convertido en filósofo estoico, nos enseñó que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana significa que cuando enfrentamos desafíos o contratiempos, tenemos la opción de verlos como oportunidades para practicar la paciencia, la resiliencia y la comprensión. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos responder con deliberación y ecuanimidad. No se trata de actuar con imprudencia, sino de reconocer la fugacidad de la vida y por ende la importancia de cada momento. Esta perspectiva estoica nos anima a preguntarnos en cada situación, si hoy fuera mi último día, estaré orgulloso de cómo he vivido. Esta pregunta puede ser un poderoso motivador para actuar con integridad y autenticidad. Este principio estoico también nos invita a considerar nuestras relaciones y cómo interactuamos con los demás. A valorar a nuestros seres queridos, no dar por sentado el tiempo que compartimos y expresar nuestro amor y aprecio abiertamente. Es un recordatorio para no posponer las reconciliaciones, para perdonar rápidamente y para vivir sin remordimientos, sabiendo que hemos dado lo mejor de nosotros mismos a aquellos que nos importan. Además, adoptar esta mentalidad puede transformar nuestra actitud hacia el trabajo y las metas personales. Nos motiva a perseguir nuestras pasiones con determinación y a trabajar con diligencia hacia nuestros objetivos, sabiendo que cada esfuerzo cuenta y que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Al final del día, podemos descansar con la satisfacción de haber vivido plenamente, habiendo contribuido positivamente al mundo a nuestro alrededor. Al vivir cada día como si fuera el último, adoptamos una mentalidad de gratitud y atención plena. Esta actitud estoica nos lleva a apreciar las pequeñas alegrías y las bendiciones cotidianas que a menudo pasamos por alto. Nos enseña a estar presentes en cada tarea, cada conversación y cada momento de descanso, reconociendo que la calidad de nuestra atención determina la calidad de nuestra vida. Este enfoque de vida también nos desafía a examinar nuestras prioridades y a asegurarnos de que nuestro tiempo y energía se inviertan en lo que verdaderamente valoramos. Vivir cada día como si fuera el último, es un llamado a la acción para alinear nuestras actividades diarias con nuestros principios más profundos. Significa decir no a las distracciones y sí a las actividades que nutren nuestro espíritu y fortalecen nuestras relaciones. Es una invitación a vivir con coraje y libertad. Nos anima a tomar riesgos calculados, a salir de nuestra zona de confort y a perseguir nuestros sueños con fervor. Al hacerlo, no sólo enriquecemos nuestra propia vida, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando así un efecto dominó de positividad y propósito. Finalmente, el estoicismo es una guía para vivir con integridad y autenticidad. Al recordar que cada día podría ser nuestro último, nos esforzamos por dejar un legado positivo a través de nuestras interacciones y elecciones. Esto puede manifestarse en actos simples como expresar gratitud, ofrecer ayuda desinteresada o perseguir constantemente la mejora personal. Cada decisión estoica que tomamos no sólo cambia nuestra vida, sino que también tiene el potencial de transformar el mundo que nos rodea. Si te gustó nuestro vídeo, dale like al vídeo, suscríbete y comenta para que youtube sepa que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro.